Buenos días, Andrés, buenos días a todos los medios. Gracias por acercarse hasta aquí. Tenemos a la directora de integración socioeducativa, Victoria Weinstein, de la Cultura de la Provincia de Buenos Aires, que nos trajo un material lúdico con adultos mayores, la cual me gustaría que haga la presentación correspondiente al material. Vamos a tener un pasito más cerca, un buen día, bienvenida a la ciudad y precisamente para conocer de qué se trata este material. ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias a todos, muchas gracias por el recibimiento. El material es un material que venimos trabajando en la Subsebretaría de Promoción Sociocultural del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica. Yo soy directora de integración socioeducativa del área y es un material exclusivamente pensado para adultos mayores, que trabaja la motricidad fina, la memoria, trabaja todo el tema del encierro. Lo pensamos con esta lógica de que los adultos mayores son los primeros que tuvieron que aislarse y los últimos que van a salir y necesitan un acompañamiento que yo sé que el municipio lo viene desarrollando en todos los aspectos sanitarios, alimenticios, pero también necesitan desde la parte recreativa y anímica. Así que, bueno, ese es un poco el aporte que hacemos desde la provincia para poder trabajar con ellos. Un año también muy complicado, digo, para todas las personas, pero puntualmente los adultos mayores, el segmento de mayor riesgo. Totalmente. Sabemos que los adultos en este momento son nuestra prioridad. Así que, bueno, creo que desde todos los ámbitos nacionales, provinciales y municipales venimos pensando políticas para trabajar con ellos. Digo, esto de por ahí no solamente aislarse en todos los aspectos, sino también el alejamiento de la familia y el no poder acercarse, me parece que trae aparejado que pensemos políticas para ellos. Así que sí, un año complicado, pero en el que vamos a salir todos juntos. En cuanto al contenido de este material, bueno, mencionaba lo lúdico, lo recreativo, ¿es algo que pueden hacer por su cuenta? ¿Necesita de un guía, un acompañante? No, la idea es que lo puedan desarrollar ellos, vienen en bolsitas individuales, con su lapicera individual. La letra está hecha exclusivamente en forma grande para que ellos lo puedan trabajar. Obviamente que si quieren pueden tener un acompañamiento o una ayuda, pero lo puedan hacer en forma individual. La idea es que lo trabajen igual colectivamente por ahí en algún ámbito de la cocina o el comedor que tengan en los hogares. Muchas gracias. No, por favor. Los saludamos también al doctor Villagrán, que está presente en esta conferencia de prensa, y bueno, una novedad muy linda también para los adultos mayores. Así es, Andrés. Bueno, buenos días a Iveto, a toda la audiencia, por supuesto a todos los televidentes, también a la radio Acara Deportiva, que está presente. Muy buenos días a todos y todas. Estamos acá muy contentos de haber recibido este material, que también contamos acá con Cristina Roldán, quien coordina el trabajo a diario que se hace en el geriátrico del hospital, en la provincia de Buenos Aires, y el director del hospital, que es el responsable ejecutivo de nuestro hospital, a donde va a ir gran parte de este material, para que nuestros adultos mayores puedan, digamos, hacer diferentes tareas aquí, ejercitarse, entretenerse. La verdad que es muy importante. Y estamos también con Erika Gamarra, que es la directora de Inclusión Social, donde funciona dentro de la Dirección de Inclusión Social, la oficina de adultos mayores. Entonces, donde se viene trabajando con más de 200 adultos mayores, con una estadística de nivel de ingreso económico, nivel de autonomía, digamos, donde se los asiste desde el municipio, desde la Dirección de Inclusión, digamos, en todo lo que necesiten, en cuanto a trámites, en cuanto a medicamentos, en cuanto a alimentos. Y le vamos a acercar ahora este material también a los adultos mayores de Carmen Tareco, que necesitan, digamos, tener un entretenimiento, ¿no? Porque sabemos que los adultos mayores son los que más lejos están de la tecnología, estadísticamente, o sea, les cuesta más relacionarse con la tecnología, y por ende, creo que tener en formato papel determinados ítems, que tienen acá juegos como letra de sopa, pintura de mandala, soduco, laberinto, les va a ayudar a pasar un rato a entretenerse, ¿no? Y así vamos a seguir trabajando con la Dirección, que también nos propuso otros programas, así que vamos a ir, digamos, trayendo todo lo que podamos para Carmen Tareco. Todo suma en este contexto de pandemia que estamos viviendo, y la verdad que agradecemos el esfuerzo del Ministro Augusto Costa, Ministro de Producción y Cultura de la Provincia de Buenos Aires, que piensa en Carmen Tareco, que piensa en los municipios, que piensa en los adultos mayores en esta pandemia, que sabemos que están siendo muy afectados, como también en la niñez, que recién me contaba Vicky, que están trabajando también, coordinando con las direcciones de niñez y adolescencia de la provincia, con programas también importantes que tienen que ver con diferentes tipos de juegos lúdicos, sí, de entretenimientos lúdicos, digamos, para los niños y adolescentes. Entonces, me parece muy importante, digamos, que pensemos también en la salud mental de la gente, porque esto ayuda muchísimo a cuidar la salud mental, tan importante en esta época. Así que muchísimas gracias a todos y todas y gracias a la Directora Vicky por traernos personalmente este material a Carmen Tareco. Muchas gracias. Bueno, seguimos también por aquí a la Directora de Educación Social, le vamos a dar los buenos días y esto que también viene a continuar con un trabajo que se viene haciendo. Hola, sí, bueno, buenos días para vos y para toda la audiencia. La realidad es que sí, estamos trabajando de manera transversal, entonces cuando decimos que los adultos mayores tienen derecho y tienen derecho a estar integrados también en la sociedad, también hablamos de la parte cultural, ¿no? Que entendemos que es un acto recreativo que ellos tienen y mucho más en este contexto de pandemia que por ahí nos encuentra en un encierro mucho más particular que lo que tiene que ver con la otra población. Así que, bueno, nada, contenta también. Y también agradecer a cada uno de los que hicieron llegar este material y, bueno, seguir trabajando de manera articulada y transversal de las áreas y no pensarnos de manera individual, sino que los sujetos son un todo. Así que, bueno, como decía Iván también, ayudando y participando también en lo que es la salud mental de las personas y mucho más en los adultos mayores. Así que, desde el área de inclusión social se viene trabajando muy bien también con otros equipos, por ejemplo, como el PAMI, y estamos dando respuesta, digamos, de manera transversal a todas las áreas. Así que, muy contenta con este nuevo material que tenemos para trabajar. Bueno, y vamos a también conocer la realidad del hogar, los adultos mayores de nuestro hospital, donde sabemos que también el trabajo se ha intensificado en esta época de pandemia. Sí, bueno, buenos días para todos. Desde ya muy agradecida por tenernos en cuenta. Sí, es verdad, ellos ya tienen la visita de sus familiares, así que están prácticamente tan muy quietos. Así que esto les va a servir a ellos para la utilidad motriz. Así que, ya muy, muy agradecidos. Y, por último, les saludamos al doctor César, también referente de la dirección del hospital. Sí, buen día. A los carmenios y carmenia. Y, simplemente, agradecer este trabajo de equipo, provincia, municipio, inclusión social, y adultos que nos permite trabajar con muchísima tranquilidad en un lugar tan sensible como es un geriátrico, donde tenemos nuestros ancianos y ancianas de la población. Así que, simplemente, totalmente agradecidos y con la tranquilidad de sentir ese apoyo para poderlo transmitir a los abuelos con más energía. Así que, muchísimas gracias, Iván, señora directora, la compañía Erika, que realmente también está en contacto directo siempre con el geriátrico. Así que, muchísimas gracias. Sí, no quería dejar de aprovechar esta oportunidad de hablar con ustedes, con los medios de comunicación, y a través de ustedes, con toda la comunidad de Carmen Dareco, de Goín y de Tres Argentos, para decirles que sigamos cuidándonos. Sí, justamente acá, digamos, tenemos esta entrega de material para cuidar la salud mental de los adultos mayores de nuestra ciudad, pero recordemos que el virus está más vigente que nunca, ¿sí?, y que los adultos mayores son factor de riesgo, ¿sí?, para, digamos, factor de riesgo frente a esta pandemia que estamos viviendo, y son a los que más debemos cuidar. Por eso, ¿y cómo los cuidamos? Ayudándolos, obviamente, cuidándolos nosotros, o sea, usando el tapabocas, el alcohol en gel, teniendo todos los cuidados de bioseguridad que tenemos que tener, ¿sí?, para que no lamentemos víctimas del coronavirus en Carmen Dareco. Ya sabemos que dos personas ya fallecieron en Carmen Dareco por culpa de este virus, y necesitamos cuidarnos mucho, vemos cómo el virus avanzó en las ciudades vecinas, y realmente, bueno, creo que en Carmen Dareco venimos haciendo las cosas relativamente bien, seguramente un sector de la sociedad que le cuesta tomar conciencia, pero entendemos que todos juntos vamos a salir de esta, ¿sí?, y hasta que no esté la vacuna no estamos libres de este virus, así que cuidémonos, cuidemos a los adultos mayores y a todas las personas que tienen algún factor de riesgo, ¿sí? Quería aprovechar este momento para eso, y el programa se llama Tiempo de Crear. Gracias. Muchas gracias.